Buenas noches muchachos, ¿cómo les va? Hoy les queremos presentar la MT14 de LED Lenzer que posee las siguientes características. 320 metros de alcance, 1000 lúmenes, tiene 3 intensidades, alta, media, baja, con el mismo concepto de 5 años de garantía y entrando a la página 2 años más de garantía. Llegate al desafío, los esperamos.